Música Vive aquí en Curitiba, en Campo Largo, estamos a pocos kilómetros de esta fabulosa ciudad de Brasil en donde estamos asistiendo a la inauguración de una nueva planta de Fiat en este caso Fiat Powertrain Technologies nos va a presentar hoy una nueva generación de motores motores absolutamente modernos, motores de 1600 y 1800 centímetros cúbicos que son de alguna manera los que van a equipar a los nuevos Fiat que estarán produciéndose en los próximos meses una planta modelo, te diría si vos compartís la pasión por la tecnología esto es Disneylandia para nosotros te voy a presentar parte de esta planta, aquellos que nos han dejado filmar y mostrar pero te puedo asegurar que Fiat ha dado un paso adelante hace un rato lo comentaba con Cristiano Ratazzi si sos líder en la región como es el caso de Fiat, especialmente aquí en Brasil es necesario que tengas esta planta en la cual se invirtieron 250 millones de dólares e insisto, esto es absoluta tecnología de punta te invito a que la compartamos en este momento en nuestro Pago Sport del día de hoy Música Ubicada en el sur de Brasil, muy cerca de la ciudad de Curitiba en Campo Largo Fiat inauguró esta nueva planta de motores de ultimísima generación en este momento hablamos con Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Auto Argentina respecto de este nuevo emprendimiento de Fiat líder en la región Tuvimos ayer la posibilidad de visitar esta nueva planta contame un poco la concepción y cuáles serán los motores que estarán produciendo aquí Es una planta como han visto ayer y como estarán en otras imágenes absolutamente super moderna de ultimísima generación también con concepción de planta como automatización de planta es una planta con un potencial de 400.000 motores por ahora que mañana se puede también ampliar y que cubre la gama 1600-1008 para Fiat en el futuro en todo el mundo de ahí van a ir motores a Europa, Estados Unidos estamos hablando de un motor que deriva del Tri-Tech que ya se exportaba a todo el mundo sobre la cual Fiat hizo modificaciones que se considera que lo cambió al 70% 70% del motor está cambiado y bueno, quien lo probó se da cuenta que motor suave, que buen torque que tiene y que es un motor extraordinario para Fiat y que por ahora está armado en la Punto desde los próximos meses Va a ser lanzado aquí en los próximos meses y también seguramente en la Argentina Sí, sobre el Punto seguro el Punto va a tener el 1600 seguro y vamos a ver si el 1800 ahora tenemos que hablar ¿Cuál es la capacidad de producción de esta nueva planta que nos mostraron ayer? Bueno, tiene que llegar a 400.000 el año que viene ya puede llegar a 330.000 dentro de los 3 años iría a 400.000 pero creo que el día que en serio el mercado pida más motores tiene capacidad para hacer más motores ¿Cómo está yendo este año 2010 para Fiat en la República Argentina? Bien, la verdad que estamos recuperando mercado aunque estamos por horas suaves no tenemos un poco de falta de producto en muchos sectores porque el mercado brasileño sigue siendo un boom y sigue aspirando todos los autos que se puedan producir pero anda bien, anda bien superior al del año pasado yo no creo que vamos a llegar al mercado del 2008 que fueron prácticamente 600.000 autos yo creo que vamos a quedar a 560, 570 pero eso se va a decir para el fin de año ¿El share de Fiat dentro de lo que es el total del mercado? Está ahora en 11%, 11,5% pero subiendo bastante constante a veces sorpresivo porque a veces nos faltan autos e igual seguimos subiendo nuestro share era 9,5% a 10% y ahora estamos a 11, 11,5% está subiendo Hace un par de minutos tuve el placer de girar contigo aquí en el Autónomo de Londrina con uno de estos nuevos puntos con el motor eTorque contame tu experiencia respecto del motor Lo que me gusta de ese motor es la suavidad, la silenciosidad y la polenta que tiene de abajo se siente mucho el torque de abajo que tiene por lo tanto la verdad es que es un motor muy moderno además tiene consumos muy limitados la verdad que hace tiempo que necesitamos un motor así y bueno, cambia toda la perspectiva de Fiat en los autos de alta gama para Fiat, de mediana gama para nosotros Cristiano, muchísimas gracias por esta invitación y también aprovecho para decirte muchas gracias por compartir con nosotros las pistas dentro de la Fiat Línea Competiciones donde pasamos fin de semana entre los amigos Sí, por suerte que son solamente 12 por año Si no nos echan a todos de casa, ¿no? Si nos echan a todos pero muy agradable la verdad que se ha hecho un grupo extraordinario en la Fiat Línea Competiciones la gente se lleva a ver hay toda una cámara de día y hay gente que en el giro de 6 meses un año de entrenamiento y cosas hoy en día manejan bien ya no hay más nada el otro día en el Chaco éramos 16 en un segundo en la clasificación 16 en un segundo Muchísimas gracias Cristiano Gracias a vos En nuestro Power Sport del día de hoy tengo el gusto y el honor de charlar con Jorge Rizzuto quien es encargado de la parte de Racing de Fiat en la República Argentina y en el marco de la presentación de estos motores eTorque aquí en Curitiba, en Brasil pudimos ver algunas novedades respecto de lo que vendrá en concepto de competición en la Argentina Jorge, ante todo bienvenido a Power contame un poco qué es lo que vimos acá y qué es lo que se va a implementar de todo esto que vimos en Brasil en la República Argentina Bueno, muchas gracias a los televidentes de Power Sport estamos acá en Curitiba viendo un poquito lo que la monomarca línea tendría que tener algún tipo de salida para los pilotos ya avanzados y que han conseguido campeonato o estar entre los 10 primeros estamos viendo una joya realmente increíble que es un auto con caja secuencial frenos Brembo de 6 pistones con una preparación impecable 215 caballos evidentemente un auto totalmente de carrera muy hibrioso que vas a tener la suerte de probarlo después vas a comentar a toda la teleaudiencia respecto de los motores que nos presentaron ayer el 1.6 eTorque es un motor que tengo entendido ustedes quieren implementar en una fórmula en la República Argentina contanos un poco de ese proyecto por favor Bueno, hemos notado que evidentemente hay una falta entre los chicos que salen del karting y la fórmula Renault y estamos haciendo un monoposto con FPT con el motor 1600 estándar de 115 caballos y la primicia que voy a dar acá es que realmente se van a hacer con chasis de carbono y va a ser en conjunto con una escuela del automóvil club argentino para formar pilotos jóvenes en cuanto a alimentación en cuanto a marketing qué es lo que quiere el sponsor del piloto la parte física y la parte comercial e informática es algo integral para los chicos que salen del karting con una ventaja los vamos a becar al campeón del karting en nuestra fórmula y a su vez nuestra fórmula lo va a becar en la fórmula FPT Future acá en San Pablo bueno, de Fiat en Brasil y puede ahí si sale campeón ir un año a correr en Avar y entrar en el programa de Ferrari ¿Quiénes son los que están abiertos a correr acá? ¿Pueden bajar chicos de la fórmula Renault a esta categoría? ¿O únicamente es para los que vienen de abajo y no tienen experiencia anterior en automóviles? Habría que ver evidentemente hay muchos chicos que están corriendo en la fórmula Renault que están punteando creo que ya no corresponde que bajen pero hay te diría que hay 100 pilotos que se destacan en el karting por lo tanto creo que hay para 30 es algo seguro que van a correr y se postularán La Fiat Línea Competiciones que tenemos en la Argentina que lleva un año y medio en las pistas con un suceso creo importante a partir de la cantidad de autos que hay y la respuesta que ha tenido en cuanto a lo mediático ¿Cuál es el futuro inmediato de la categoría respecto de nuevos motores o nuevas tecnologías para nuestra categoría? Tenemos previsto un motor que se ha probado acá creo que vos lo has hecho el 1.8 con 150 caballos reales y estamos tratando de que continúe con ese motor con la misma caja para entrada digamos al programa de algo más fuerte como podría ser en un futuro un motor 1.8 preparado de carrera con 200 caballos para colocar en una fórmula línea de no más de 16 autos Es decir eso estamos hablando a futuro Hay que darle continuidad hoy a la Fiat Línea Competiciones y creo que después de dos años la categoría merece un upgrade Me gustaría inclusive que un piloto como vos que vas a probar el auto nos des las sensaciones de lo que es un auto realmente de carrera en línea que es la primera vez que se pone en la pista y ¿quién dice que no podamos participar en Londrina con dos autos? Me han ofrecido acá un equipo que tiene dos butacas libres a ver si lo podemos realmente llevar a cabo Ahí estoy anotado Haceme un balance del año dentro del TC2000 Bueno es evidente que el año pasado nos llegó una carrera final en la quinta con el triunfo y luego vino una carrera clasificatoria en Neuquén Este año hemos dado realmente pasos adelante hemos descubierto que los chasis nuevos se les ha bajado 40 kilos a cada uno La pole position lograda el otro día por Espataro es genuina y realmente nos llenó de satisfacción porque ningún auto pudo superarlo Después en carrera tuvimos un problema evidentemente una rotura de la barra estabilizadora que nos llevó al quinto puesto pero creo que en el futuro estamos creciendo y se va a llegar solito el triunfo en alguna otra carrera Hasta aquí la actualidad de la parte deportiva de Fiat con un anticipo que nos daba Jorge respecto de esta categoría de fórmula que van a implementar a partir del 2011 ¿2011? 2011 Que van a implementar a partir del 2011 para pilotos jóvenes para ir haciendo la escalera que tanto necesitamos para que algunos se puedan proyectar internacionalmente con un aporte muy importante por parte de la terminal algo que no es común en la República Argentina la actualidad de la Fiat línea competición y con el upgrade que está previsto respecto de motores y tal vez una categoría un poquito mayor y la actualidad del TC2000 con lo cual estamos al día con Fiat seguí en Power Sport Jorge muchísimas gracias gracias a ustedes por brindarme en este momento gracias como viste el futuro es hoy y Fiat ha dado un paso hacia adelante con esta planta en la cual como te dije se invirtieron 250 millones de dólares y están trabajando para un futuro mucho mejor para Fiat en la región motores que se equiparán en los modelos por supuesto de la marca italiana pero que también están previstos ser exportados y montados en vehículos de otras terminales por hoy simplemente hasta aquí llegamos en lo que tiene que ver con el Fiat Power Train Technologies este nuevo motor y Torque pero seguramente en el futuro ya equipados los autos cuando los tengamos en Argentina probaremos este motor a fondo y te daremos nuestra impresión pero a priori te puedo asegurar que estamos frente a un nuevo momento importantísimo de la tecnología momento importantísimo de la industria automotriz con la fabricación de estos nuevos motores que tienen tecnología de absoluta punta